Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, cuando yo era pequeña, la princesa rebelde, la que ocupaba todas las portadas, de la que se contaban más escándalos unos inventados y los otros reales, sobre la que se hablaba muchísimo, era la princesa Margarita de Inglaterra. Era la princesa por autonomía, por antonomía, en esa época no conocíamos ninguna más. Era la hermana de la reina de Inglaterra y es curioso porque en esa época había censura en todos los periódicos. Españoles y en las revistas, pero las revistas del corazón eran como un poco una tierra de nadie, no se atrevían a censurarlo mucho. Por otra parte, Inglaterra también era el gran enemigo de España, la pérfida Albión le llamaban entonces y todos los escándalos que atañían a la familia real inglesa eran bienvenidos porque aquí también se hablaba de la vida escandalosa de los borbones, o sea que la monarquía en esa época, en la época de Franco, estaba bajo sospecha. Entonces, esta princesa Margarita, pues la verdad es que era una chica muy guapa, era muy bajita, era la hermana pequeña, tenía cuatro años menos de su hermana mayor, la reina Isabel, la heredera, primero la heredera de la corona y luego reina. Nació el 21 de agosto de 1930 y desde que fue muy pequeña, bueno, pues se fue viendo cuál era el papel de su hermana, sobre todo cuando su hermana fue nombrada princesa heredera y su padre rey, era acompañar a su hermana. Es el tristecino de las hermanas segundonas, de las hermanas pequeñas. En esa época ya las damas de honor, los títulos, todo eso que antes imperaba en las cortes, pues ya estaba un poco de moda, ya estaba un poco pasado de moda y entonces las familias preferían tirar de una tía segundona, de una solterona o en este caso de su hermana para que la princesa heredera pues fuera siempre acompañada a todos los actos oficiales, tuviera siempre con quien hablar en un momento dado, pudieran, no estuviera nunca en una situación pues desangelada, se sintiera acompañada al mismo tiempo y en este caso pues este papel bastante ingrato porque realmente el fin de Isabel pues era ser reina, era una niña muy seria, era una niña muy responsable, era una especie de Leonor, la verdad, le estudiaba, se preparaba, departía desde muy pequeña, departía con grandes políticos de la época y entonces este papel al lado de Isabel no tenía ninguna importancia, era la tercera, la línea de sucesión, o sea que realmente quedaba bastante lejana y entonces intentaban compensar este papel de segundona y de acompañar a la hermana, de que mucha gente, a veces la gente incluso se olvidara de saludarla, pues en su familia mimándola, sobre todo su padre, de una forma absoluta y total. Todos la describen como una niña antipática, una niña revoltosa, una niña muy mal educada, se inventó un amigo imaginario, como hacemos muchos los que hemos tenido infancias solitarias, yo también tenía una amiga imaginaria, todas las travesuras que hacía se las achacaba a su amigo imaginario, las niñeras, las nanis, pasaban una detrás de otra, ninguna la aguantaba, era arrogante, desde muy pequeña exigía tratamientos, así como su hermana, que era la que iba a ser reina, era una persona muy sencilla, pues ella desde muy pequeña exigía tratamientos y los padres se lo pasaban absolutamente todo, no iba a ser reina, pero querían que fuera una chica feliz y la verdad es que lo que consiguieron con esto, pues criar una enorme descontenta con una vida muy desgraciada, como vais a ver. No quiso estudiar nada, era muy mala estudiante, empezó con sus romances de juventud muy prontito, o sea, su primer novio ya dio la nota, porque su primer novio fue el actor de Nikkei, que entonces era muy famoso, ya se les pillaron algunas fotografías juntos, y una de sus niñeras, cuando la dejó, escribió una especie de memorias que casi le costaron la cárcel, diciendo que Margarita era la niña, la persona más insoportable del mundo, y cuando, bueno, entonces se hablaba de sus romances, no se sabía muy bien, se le adjudicaban cantantes, se le adjudicaban gente del mundo de la bohemia, porque se movía en un ambiente muy bohemio, bebía, salía todas las noches, pero el día de la coronación de su hermana se produjo un hecho muy significativo, que luego, la verdad es que yo lo he visto luego reflejado en varias películas y en varias novelas, atribuido y en otros contextos, ¿no? Estaban esperando, se hizo una pequeña filmación de la trastienda, no de la coronación, y estaba ahí su hermana, la hermana de la reina, la que iba a ser coronada, estaba el escudero, el escudero de la reina, el escudero que era un capitán, un héroe del ejército, que se llamaba Peter Townshend, era un hombre apuesto, un hombre guapo, lo podéis ver en las fotografías porque estaba súper bien, y estaban ahí esperando entre bambalinas un poco que les tocara salir, ¿no? Y entonces, en un gesto de extraordinaria intimidad, la chica joven, Margarita, que era una chica en esa época, era muy joven, tenía 23 años, le quitó a Peter Townshend, a este capitán, al escudero, le quitó una mota de polvo que tenía en la chaqueta y el otro, pues se dejó hacerlo. Y entonces hubo una fotografía de ese momento, es un momento tan íntimo como si se los hubieran encontrado besando, porque ¿quién tiene la confianza, no?, de ir a un hombre y quitarle una mota de polvo aquí, encima con esos cánones que había en Inglaterra, esas separaciones de clase tan tremendas, y todo el mundo comprendió que eran amantes y que estaban enamorados. Aquí en España públicamente se decía que eran novios porque lo de la palabra amante no se podía escribir. Por cierto, que era un noviazgo absurdo porque él estaba casado, este era el gran obstáculo, esta era la gran tragedia, porque de hecho sí que hubiera sido un hombre apropiado para casarse con ella, porque no era de familia noble, pero tenía una carrera militar distinguida, tenía todas las medallas que se podían conseguir, había conseguido en la Segunda Guerra Mundial, era un héroe de guerra, pero realmente, claro, el gran obstáculo era que estaba divorciado y la hermana de Margarita era la jefa de la iglesia inglesa y era inimaginable que su hermana se pudiera casar con un divorciado. Bueno, eran unos amores trágicos, se veían a escondidas, los fotógrafos estaban ahí intentando acecharlos, tenían unas caras los dos tristísimas, él se divorció de su mujer, esto es cierto, pero a pesar de todo, pues claro, continuaba estando casado, el vínculo era indisoluble, podían divorciarse civilmente, pero no por la iglesia, como ocurre en la actualidad también, y entonces, bueno, se oponía todo el mundo a estos grandes amores, ella se resistía, ella se resistía, Zabosen estaba ahí, también la quería, también la quería, pero bueno, hubo un momento, lo expulsaron de Inglaterra, lo enviaron a Bruselas, a una delegación diplomática de Bruselas, hicieron lo que pudieron para separarlos, él regresó a Inglaterra dos veces para verla, no podía estar sin verla, se llamaban continuamente, se escribían continuamente, era una situación trágica, ella iba de negro, se la encontraba llorando en los sitios, con amigos intentando consolarla, estaba enfadando, le dirigía la palabra a su hermana ni a su cuñado, y un día ella se plantó, se fue al palacio de su hermana, y le dijo que ella quería casarse con Peter Towsen, y que no le importaba nada de lo que ellos dijeran, fue una discusión que se hizo pública, porque la llevó mucha gente, porque fue a gritos, y tanto la hermana como el duque de Edimburgo, que fue el que más se opuso, dijo que bueno, bien, que si quería casarse, que se casara, quedaba apartada de la línea sucesoria, por supuesto, se le quitaban todos los títulos que tenía, empezando por el título de princesa real, y lo peor de todo es que se le retiraba la asignación, o sea, que se quedaba sin nada, sin dinero, pero sin absolutamente nada, su abuela, que en esa época vivía, la madre dijo evidentemente que ella tampoco le iba a dejar nada, y su madre también dijo que se oponía, toda la familia real se oponía a este noviazgo, entonces ella no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, evidentemente esto era muy fuerte, y fue a hablar con él en una noche de lluvia, se encontraron en un coche, hasta eso está documentado, estuvieron muchas horas hablando de eso del coche, dentro del coche, y entonces no se supo si es que él, al verla ella despojada ya de todos sus honores, a lo mejor él se desenamoró un poco, o quizá a ella le dio miedo emprender este camino en solitario, ella que había estado tan protegida hasta ese momento, y al final reflexionó, o los dos por sentimiento de estado, pues decidieron decir que no, porque sabían que en el fondo esto perjudicaba a la familia real inglesa, el caso es que emitieron un comunicado, el 31 de octubre del año 1955, se comunicó por la BBC, que habían decidido no casarse, que iban a separar sus caminos, y que cada uno le deseaba al otro lo mejor, de lo mejor, de lo mejor del mundo. Entonces, Margarita, ahí en ese momento, contaba con toda la simpatía de los ingleses, desde luego se había sacrificado por la corona esta institución tan admirada y tan adorada por los ingleses, su hermana y su cuñado también estaban preocupados por ella, y ella ahí tuvo un poco de carta blanca para decir, bueno, pues a bodas me convidan, y entonces sus días y sus noches se convirtieron en una juerga continua, no tenía ninguna tarea asignada, más que divertirse y salir por las noches, su hermana ya había tenido hijos, o sea que ya había quedado más o menos apartada de la línea sucesoria de forma natural, y entonces, bueno, salía todas las noches, estaba en los ambientes bohemios, tuvo multitud de amantes que salieron desde Peter Sellers hasta Mick Jagger, el cantante de rock, bueno, muchísimos, estaba en todas las noches, en todas las cosas divertidas, salía fumando, era una fumadora incesante, una bebedora, una gran bebedora, contaban cosas los escoltas, sobre lo que hacía, pero claro, la perdonaban porque era la princesa desgraciada, la que había tenido que renunciar a su gran amor por la corona, y entonces todo el mundo la miraba con compasión. El capitán Peter Tautsen se fue a vivir a Bélgica, bueno, estaba viviendo en Bélgica, se enamoró de una chica, Claire, y anunció, al cabo de un tiempo, anunció que se casaba con ella. Entonces, el día en que salió el comunicado, al día siguiente, Margarita dijo, pues si él se casa, yo también me caso. Ella había intentado volver con él varias veces, según decían, él se había negado siempre, pero siempre le había quedado eso de su gran amor, su gran amor, su gran amor, si se casa él, yo también me caso. Dio un vistazo a todos los amigos que tenía, preguntó a varios, ¿tú te casarías conmigo? No, no, la mayoría de ellos dijeron, no, no, qué horror, qué horror. Y al final encontró a Tony Armstrong Jones, un chico de una familia bien, o sea, tenían títulos, títulos menores, pero tenían títulos, sus padres estaban divorciados, de todas formas, él tenía ciertas dificultades físicas, porque tenía, había tenido polio cuando era pequeño, era un fotógrafo magnífico, o sea, era tan bueno que, bueno, luego ya lo contaré, pero, pero era un fotógrafo magnífico, un bohemio, era atractivo, bueno, nosotros, las chicas jóvenes, lo encontrábamos guapo, porque era moderno, llevaba unos pañuelos en el cuello, era la época de Carnaby Street, esa época de los Beatles, bueno, una época muy moderna, que Inglaterra estaba a la cabeza de todo, y nos parecía un poco el prototipo de inglés moderno, y nos hacía mucha gracia. Se casaron, tuvieron tres hijos, pareció que, bueno, que ya sentaba la cabeza durante un tiempo, pero nada más lejos de la realidad, y ya nunca había estado enamorada de este hombre, se había casado puramente por despecho, y ahí empezó una vida, pues absolutamente desatada, ya sin nadie, sin nadie, sin absolutamente nadie que pudiera domarla. Tony Armstrong Jones, a pesar de ser un hombre que venía de la bohemia, ¿no?, que tenía incluso estaba, tenía novia, dos o tres novias, bueno, era infiel, era promiscuo, era bastante ligón, se comportó con mucha dignidad, primero rechazó un título de la reina, después aceptó el de Lord Snowdon, que es el conor por el que lo solemos conocer, y se comportó con dignidad, intentó darle un hogar feliz a la princesa, vivían bien, alternaban con ambientes artísticos, porque él continuó dedicándose a la fotografía, pero ella no estaba enamorada de él, los hijos pronto se revelaron, no era una madre dedicada, lo suyo no era la maternidad, y volvió otra vez a las andadas, como regalo de boda, había recibido una isla, la isla Mostik, una isla en el Pacífico, una isla casi solitaria, ella se hizo una casa en esta isla, de ahí se encerraba, pues con sus amigos, con sus amantes, con sus, bueno, con toda la gente que le divertía, con todo tipo de, la gente, luego gente que estuvo implicada en varios casos de corrupción, o de drogas, o de lo que sea, habían pasado por aquella isla, tuvo un amante fijo, que se llamaba Rory Lewellyn, era de una familia bien, él se describía como jardinero, era paisajista, este fue su amante toda su vida, lo acompañaba, seguía sus juergas, la animaba, fumaban no solamente tabaco, bebían, se lo pasaban muy bien, y llegó un momento en que, bueno, el pobre Tony, pues ya vio que este matrimonio ya no existía, ¿no?, y pidió el divorcio, él también empezó a verse con otra chica, con la que luego se casó, pidió el divorcio, se divorciaron, y entonces ella, pues ahí ya fue el desenfreno absoluto, ella confesaba a sus amigos, que en realidad su gran amor había sido Peter, Peter Thausen, nunca lo había podido olvidar, y periódicamente lo volvía a escribir, volvía a intentar volver con él, fueron, no, la marcó profundamente, era el hombre que necesitaba, luego yo supongo, ¿no?, porque bueno, como soy escritora también me gusta leer el alma de las personas, ¿no?, yo supongo que él empezó a adornar de cualidades que ni siquiera tenía, y era muy joven cuando lo conoció, ¿no?, tenía 23 años, entonces empezó a, supongo que no pudo darse cuenta cómo era realmente, y luego, o quizá comparándolo con los otros hombres que habían subido, pues le dio unas cualidades que en realidad no tenía, se hundió en los abismos de todo, de la droga, del alcohol, del tabaco, apenas podía moverse, tuvo diversas enfermedades, tuvo cáncer, tuvo del corazón, fue, en todas partes, resurgía de nuevo, y se maquillaba, no era patético, porque la veías mayor, cansada, pero que ella intentaba dar esa imagen, se vestía con trajes hippies, ¿no?, y se maquillaba, se ponía cintas así en el pelo, y además lo curioso es que Tony Armstrong Jones continuó ascendiendo en su carrera de fotógrafo, continúa siendo uno de los fotógrafos más importantes del mundo, concretamente mi libro, Yo el rey, yo quise que en la portada hubiera una fotografía de don Juan Carlos, hecha por Tony Armstrong Jones, ya no era el marido de la princesa Margarita, era un fotógrafo particular, pero hizo esta fotografía, que por cierto fue una especie de, como pasa siempre, fue una especie de inspiración de última hora, él estaba haciendo el retrato a don Juan Carlos, y en el último momento apareció el perro Arqui, que siempre estaba a los pies de Juan Carlos, y Tony, que también era una gran amante de los animales, le dijo, póngase señor, póngase con Arqui también en la foto, y la última fotografía, como pasa siempre, fue la mejor fotografía de esa serie, y yo la escogí para la portada de mi libro, por cierto que costó bastante cara, tengo que decirlo, y este dinero fue para los descendientes de Tony Armstrong Jones, porque murió ya hace tiempo, todos han muerto en esta historia, pero a mí siempre me quedará el recuerdo de la princesa Margarita, la princesa triste por antonomasia, una princesa segundona, con todos los problemas que esto conlleva, yo cuando veo a Leonor y a Sofía, siempre me acuerdo de estas princesas, me acuerdo, tenían su edad, iban cogidas de la mano, fueron a mirar, por ejemplo, la devastación de la guerra mundial, los barrios de esos destruidos, por los brits de los nazis, iban las dos cogidas de la mano, eran más pequeñas de lo que son ellas ahora, pero iban cogidas de la mano, pues ayudándose mutuamente, pero a mí me gustaría que Sofía tuviera una vida más feliz que la de esta princesa segundona, cosa difícil, tengo que decirlo, porque hasta ahora todas las princesas segundonas que hemos tratado en este vídeo, pues la verdad, en estos vídeos, pues la verdad es que han sido bastante desgraciadas. Por cierto, que a lo mejor os interesa saber que he ordenado, no sé cómo decirlo, ordenado en ese apartado que pone listas, he ordenado todos los vídeos, como ahora tengo muchos, ya me parece que hay 200 o 300, he ordenado los vídeos por temas, temas históricos, franquismo, casas reales europeas, casa real española, anécdotas periodísticas, vida personal, libros, autoayuda un poquito, los he ido poniendo por género, no sé si lo he hecho muy bien, pero he intentado ordenarlos para que cuando os apetezca, si estáis ahí solos o bueno, estáis conduciendo, como me decís a veces, que conducís con los vídeos puestos, pues podáis entreteneros y os pueda acompañar mi voz. No os canséis de mí, por favor, un beso enorme para todos. Gracias.